Hola amigos de Divertilandia, hoy quiero enseñaros estos tres sets de Playmobil con los que jugaremos Andrea y yo mañana. Se trata de un castillo de princesas, de un barco y de una isla pirata. Voy a abrirlos, los voy a montar y os voy a enseñar todos los detalles. Bueno chicos mirad, ya tenemos aquí montado el castillo. Bueno pues esta es la fachada, una fachada a la que no le falta detalle y ahora os voy a enseñar el castillo por la otra parte. Mirad el dormitorio de nuestra princesa, un peine, colonia, un espejo, la cama, una alfombra y por aquí tenemos un bolsito y un libro. Y si bajamos las escaleras, llegamos hasta el salón. Y aquí en uno de los patios del palacio, tenemos a nuestra princesa con su ayudante. Y aquí tenemos nuestro segundo set. Un barco que tiene todos los detalles, desde la bandera, las velas, un faro, el capitán en el timón, un soldado con su escopeta y tanto uno como otro tienen espada. Y por supuesto, en un barco no puede faltar el ancla. También trae un cañón con dos bolas que podemos disparar. Y por último tenemos esta isla de piratas. Bueno chicos, pues espero que os hayan gustado estos tres sets que os he enseñado hoy, con los que jugaremos mañana Andrea y yo. Si os ha gustado, no olvidéis darle a un me gusta o suscribiros al canal. Adiós.